Hola familia, pues ya estamos como dice aquí en las puertas del verano, ya apetece cosas fresitas, pues vamos a hacer un gazpacho andaluz, pero este gazpacho es para beber, cuando llegas con mucho calor, coge la botella y clac, 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 clac y para adentro, bien, pues esto lleva aproximadamente 17 tomates peras, lo que yo utilizo, de los tomates peras grandes, si no hay tomates peras grandes, pues le echamos aproximadamente 2 kilos 100 gramos, 2 kilos 150 gramos, un pimiento, medio pepino pelado, media cebolla, medio ajo, el ajo que no lleve el centro, para que no repita, un chorreón de aceite de oliva virgen, unos 100 mililitros, un chorreón de vinagre de manzana o de sidra, unos 50 mililitros, 7 puñados de sal, claro, los míos son, tengo unos dedos tan grandes, unos 25 gramos aproximadamente, y agua de manantial, agua que no sea del grifo, sino el sabor con todo lo que lleva el agua ya cambia, y que esté muy muy fría, yo la tengo en el congelador ahora mismo, bien, vamos a empezar lavando los tomates, y cortándolo y echándolo en una olla, bien, ya lo hemos lavado, le quitamos esto, yo se lo quito, y ahora cortamos en trocitos así, estáis viendo, ¿no? pues hacemos eso con todo el tomate, bien, ya hemos troceado lo que es el tomate, no os preocupéis, no le hemos quitado la piel, porque después lo pasamos por un chino, ¿eh? sin que no os preocupéis, ahora vamos a echar lo que es el pimiento, así, y el pepino, es muy fácil, ¿eh? solamente hay que coger por las medidas, echamos el aceite de oliva virgen extra, el vinagre, y la sal, bien, pues, vamos a cuadrarlo, para que no, y ahora echamos el agua fría, fría, agua mineral, como he dicho, bien, como todavía no está cubierto, le echamos un poquito más, tiene que cubrir todo lo que es, las verduras, un poquito más, pues, ahí estamos, listo, y ahora vamos a batir, bien, pues, vamos a batir, y echamos el ajo, que se me había olvidado, ahí dentro, bien, hemos cambiado de sitio, porque como está muy lleno, lo tengo, esta olla, lo tengo casi a la medida, lo hemos puesto en el fregador, y seguimos batiendo, bien, bien, pues, ya tenemos una olla nueva, y ahora, con el chino, echamos, con paciencia, llenamos lo que es el chino, y batimos, vamos a darle menos potencia, y esto, como ya sabréis, pues, esto tiene unas vitaminas, esto para los niños, para los que no son niños, esto está fresquito, está, es una delicia, vamos a hacer la misma operación, hasta que tengamos todo colado, bien, pues, ya le hemos colado todo por el chino, ahora vamos a limpiar un poquito, pues, siempre salpicado, y lo vamos a embotellar, bien, pues, es hora de, de llenar, la botella, pues, saldrán dos botellas y media, de una botella y media de agua, pues, saldrá casi el doble, bien, ahora lo veremos, bien familia, pues, ha salido, tres botellas, tres, cuatro litros y medio, de, dos litros, cuatro litros y medio, siempre sale casi el doble, y ahora a la nevera, y cuando tengáis ganas, a beber, venga, un abrazo.